Espa mi gente, saludos de Caracas, Venezuela. Nos encontramos hoy 25 de enero, vamos en Petare, vamos a dar una pasadita por aquí gente, a ver como esta la cosa, a ver como esta la calle. Caracas, Venezuela. Ah, por cierto, aquí tenemos una farmacia, farmacia popular a bajos precios de medicamentos. Entonces, venimos por aquí, nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda, en la zona de Petare, en Petare, en Petare, Venezuela. 2.5 de enero, un fallito, dormlles de Caracas, Venezuela, en Petare, en Bergar con Perú. 3.3 años, buscando por alivio. 6.3 años, casi 1.4 años, 5.4 años, 6.0 años. Pollo 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 Y ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos vemos entonces En mis amigos Luñelvi Dale me gusta, recuerdale me gusta Y siempre da tu comentario Dime, cuéntame, ¿qué te pareció el video? ¿Qué te parecen las cosas? ¿Te le quieres mucho? Recuerda también suscribirle al canal Bueno, miente, nos vemos